Carlos Girón nació el 3 de noviembre de 1954 en Mexicali, Baja California. Estudió odontología. Sin embargo, su pasión se encontraba a 3 y 10 metros de altura. A los 10 años, encontró en el trampolín a su mejor amigo. Rápidamente destacó entre sus compañeros por su gran elasticidad y enorme talento para lograr clavados de amplia dificultad. Sus grandes aptitudes le permitieron entrar al equipo olímpico mexicano. Para los Panamericanos de 1975, en la Ciudad de México, logró su primera medalla de oro en la modalidad de plataforma de 10 metros y una de bronce en la de 3. Cuatro años después, en San Juan, Puerto Rico, ganó plata y bronce en las mismas altitudes. Pero la gloria llegó en 1980, cuando a los 23 años logró la plata en los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, Rusia. Carlos Girón se convirtió en toda una leyenda por su dedicación y empeño. Hizo ondear la bandera mexicana en un país muy lejano y, aunque no logró el oro, sí hizo lo imposible. Tras su carrera como deportista, Girón siguió con su profesión dental. Sin embargo, en 2016 fue comentarista deportivo. En 2018 compitió por el PRI a la alcaldía de Benito Juárez y ocupó otros cargos en el entorno deportivo. Hoy, el gran clavadista debate su vida en el Centro Médico Nacional Arrasa, causa de una neumonía. Esperemos que en esta competencia también salga adelante. José Luis Sánchez, Heraldo Media Group.